Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo He subido aquí a la terraza hace un ratejo y bueno, he subido con la idea, digamos, de meditar un poquito con la idea un poco de meterme en ese en esa realidad que te dice que tras cualquier tormenta llega la calma que tras cualquier noche tras cualquier mala noche llega bueno, un nuevo día me he quedado mirando así con la luz a apagar me he quedado así aquí en la butaquita esta mirando al cielo, a las estrellas y bueno, un poco eso con la idea de que después de la tormenta llega la calma y mirando esa constelación de Orión y eso, meditando como dejando que bueno, las ideas y la imaginación sean la que pueblen mi eso mi conciencia o mi realidad en esos momentos sin dejar que digamos asuntos exteriores o luces de colores intervengan e interrumpan esa meditación por decirlo de alguna manera ya digo que esta constelación de Orión esta constelación de Orión y ese bueno, dicen sistema triple de estrellas de Sirio ese que tras 50 años al parecer cada vez nos muestra una nueva luz quizá es ese el secreto de esa gran batalla que nos marcan desde todos los sitios desde todas las culturas de la antigüedad esa batalla como la de Seth y su hermano Osiris el lado oscuro y el lado de la luz al igual que que Salcóat y Testatiploca y otros tantos de ese imperio mesoamericano o si nos vamos a China o a cualquier antigua cultura en realidad todas nos marcan esa misma historia y también concurrentemente nos marcan casi siempre digamos las mismas estrellas las mismas digamos la misma cosmogonía ya digo que mirando un poquito todo el tema este te quedas pensando y dices si vemos que eso que hoy en día vemos que hay grandes ciclos como los años los veranos y los inviernos hay épocas en las que por ejemplo cada cierto cada cierto tiempo hay un eclipse por ejemplo hay cambios tan eso tan evidentes como los que vemos en cualquier día incluso de temperatura como de eso de la mañana al mediodía o del día a la noche cambios que nos dicen que todo es eso una rueda pero hoy en día la ciencia y bueno las formas de poder ver e investigar cada uno ya digo al igual que la meditación cada uno a su manera nos hacen relacionar siempre muchas cosas con todo daros cuenta que por ejemplo una dentro del universo de posibilidades que los investigadores y científicos que bueno en realidad tienen medios aunque ya digo siempre hay que tener en cuenta que muchos de estos elocuentes y grandes científicos importantes y que nos revelan grandes secretos una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta de ellos es que muchos de ellos han dicho muchas veces que bueno nos dicen un poquito de lo que saben o nos dicen la parte que quieren que sepamos ellos mismos lo reconocen quizá advertir que quizá no todos estamos digamos en posesión de esa conciencia o esa conciencia una de las dos que nos eso nos haría tener esa garantía de usar ese lado bueno del poder del conocimiento quizá por eso hay algunos personajes en el mundo digamos hoy y desde siempre que ocultan cierta información quizá es uno de los motivos ya digo que ver por ejemplo las historias de la antigüedad ver por ejemplo la astronomía de la antigüedad la arquitectura de la antigüedad muchos descubrimientos de todo tipo de la antigüedad que nos revelan que quizá digamos que al menos lo que conocemos la mayoría como esa historia tal cual no la creíamos al pie de la letra la mayoría y la mayoría quizá alguna aún se la cree sino de un modo de otro ya digo que nos revelan todas esas historias que quizá hay otros ciclos ya digo como lo que nos marca ese dicen sistema de triple de estrellas de Sirio y como esa lucha ya digo de esos hermanos dioses de la antigüedad que uno mataba al otro quizá daros cuenta que imaginaros que en una antigua antigüedad bueno algún ciclo de estos que ya digo al igual que hay unos que vemos digamos a menudo y que la mayoría de las personas podemos digamos divisar y comprender a simple vista digamos de una manera a grosso modo fácilmente pues luego quizá hay otros digamos otros momentos otras historias que ocurren digamos en el cosmos por decirlo de alguna manera lo que vemos como el firmamento que quizá sean a más largo plazo al igual que dicen que cada no sé cuánto tiempo pasa el cometa no sé qué y no sé cuánto o sea ya no hablo de cometas de estos de miles y miles de años sino por ejemplo el cometa Halley dicen que cada tantos años pasa y tal y cual pues quizá imaginaros que podamos estar viviendo en una noche o un día digamos galástico por decirlo de alguna manera es por decirlo de alguna manera ya digo que es para relacionar unas pocas cosas daros cuenta ya digo que en una antigua antigüedad en la que bueno la sabiduría y la tecnología según los descubrimientos que van apareciendo ante nosotros de muchas formas aunque muchas personas no tengan conocimiento de ellas y no todas de todos sí eso hay una gran eso nueva conciencia como de querer saber en realidad eso qué pasó ayer qué pasó de verdad en la historia porque sabiendo lo que pasó en la historia también comprenderemos lo que somos y a dónde nos dirigimos e incluso a dónde podemos dirigirnos ya digo que daros cuenta que imaginaros que una antigua raza que viviera digamos en esto que nosotros conocemos hoy en día como planeta tierra digamos de una forma u otra viviera aquí un tipo de vida digámoslo parecido a nosotros imaginaros que tuvieran eso una sabiduría y una conciencia tal que bueno que ya adivinaran ciertos cambios digamos a largo plazo por su tecnología al igual que ya digo hoy pueden dicen adivinar los movimientos de ciertos astros que aunque tardan miles de años bueno nos muestran por digamos por con máquinas de emulación electrónica y tal pues los posibles movimientos de los astros y de todos los rollos estos pues ya digo imaginaros que en una antigua antigüedad se tuviera ese tipo de tecnología y se adivinara un gran cambio que venía a digamos a cambiar eso el sistema de vida y de realidad de lo que era este planeta ya digo que una cosa para relacionar con esto es por ejemplo daros cuenta que nos muestran las investigaciones científicas la existencia dicen de agujeros negros agujeros blancos y bueno agujeros de gusanos historias de estas que tienen que ver todo bueno un poco con ese otro mundo que la mayoría no entiende o no atiende de una u otra forma esos agujeros negros por ejemplo nos muestran ya digo los científicos pues que serían bueno como eso como un gran sumidero que por una parte como un gran imán atrae todas las energías que hay todo tipo de energías que hay a su alrededor y eso y las va absorbiendo o sea con tal fuerza que incluso ni la luz puede escapar a ella o sea toda todo tipo de energía es absorbida pero claro por el otro lado estaría por donde saldría eso toda esa energía y toda esa luz creadora o sea ahí podíamos entender un poco ese lado oscuro y ese lado de luz daros cuenta que por ejemplo dentro de ese universo de posibilidades podemos advertir también que algunos investigadores podrían eso dar datos y demás sobre que bueno el sol podría ser en realidad por ejemplo un agujero negro imaginaros que ese agujero negro pero la parte en la que esa luz emite y eso y crea vida como me contaba me parece por ahí en algún comentario creo recordar algún amigo dice si pero es que también date cuenta que la luz no es toda la vida porque hay muchos tipos de vida que eso que no necesitan la luz si bueno esto pasa un poco como los seres aeróbicos y los anaeróbicos pues igual pero en realidad es eso tanto los que viven en la luz imaginaros una eso una tabla en la que podríamos eso hacer trozos con la cantidad de luz desde la oscuridad total a la luz total pues eso en cada escalón habría digamos un tipo de vida adaptado desde la máxima luz hasta la máxima oscuridad evidentemente hay seres que viven eso en ausencia de luz al menos de luz de la que nosotros conocemos ya digo que ver todas estas cosas nos pueden dar un tipo de ideas un tipo de detalles a tener en cuenta sobre todo esto imaginaros que ya digo que aquellos sabios o sabias de la antigüedad tuvieran tal conocimiento y al menos un grupo pues bueno lograran intentar de alguna manera parar los efectos de digamos ese cambio imaginaros que estuvieran en en la luz imaginaros que fueran en la luz pero ya fueran eso como que todo fuera una rueda ese sumidero fuera un ir y venir una rueda de chupo escupo chupo y escupo pues imaginaros que es tan sencillo como eso imaginaros que tras esa luz ese día llega otra vez empieza a anochecer pues imaginaros que empezaran a ver digamos de anochecer y todos sabemos que eso pasa como con todo hay vida eso que crece con la luz y con la oscuridad y otra con la oscuridad vemos que nosotros mismos por ejemplo hay aves todo el día que bueno huelan todo el día cantan y comen todo el día y hay aves nocturnas hay digamos tipos de vida como por ejemplo un mo que por ejemplo en mitad de un desierto en mitad del desierto del sara por decirlo de alguna manera por poner un ejemplo ahí en mitad al solecito sin nada de humedad es difícil que crezca el mo este que sale de las humedades en las casas y todo esto sin embargo en ausencia de luz y mucha condensación y mucha humedad ese mo crecerá bueno en su salsa como luego se diría pues imaginaros que eso que simplemente se tratara de eso que al empezar a llegar un poquito a anochecer vieran que bueno dentro del planeta de aquel planeta empezaba a crecer otros tipos de plantas otros tipos de vidas eso pasa como con todo hay semillas ya sabéis lo mismo que hay semillas que han encontrado al parecer en algunas pirámides y en algunos monumentos de miles y miles de años que daros cuenta que incluso algunas las han podido germinar quizá otras no pero algunas si las han podido germinar pues eso imaginaros que eso igual que si echas una semilla en la tierra quizá aunque la eches por ejemplo ahora en el verano si es una planta que crece en primavera pues la vas a tener aquí ahora y no va a crecer ahora va a estar en la tierra y no le cae agua no tiene digamos las condiciones adecuadas para germinar pero la dejas ahí y de que llegue su tiempo va a germinar pues imaginaros que hay eso un tipo de vida que está ahí eso aguardando a poder crecer y ya digo imaginaros que ante la amenaza de otros tipos de vida y eso que iban deshaciéndose igual que un cáncer de que tiene otro una célula digamos de nuestro cuerpo según las investigaciones que hay alguna con premio Nobel incluido pues eso el cáncer es nuestra propia célula que incluso dentro de nuestro propio cuerpo muta por las condiciones ambientales y eso y se convierte en una célula cancerígena y va creando eso agrandando su hábitat conforme ese digamos hábitat va agrandándose él también va creciendo pues un poco eso o sea imaginaros que hubiera eso empezara a ver otros tipos de vida incluso esos seres que empezasen a mutar de alguna forma no de formas de estas raras como por ejemplo las películas estas fantásticas que salen pero si de una u otra forma ya digo daros cuenta que todos estos apuntillos nos llevan a muchas cosas ya digo que imaginaros que tuvieran tal conocimiento y tuvieran tales eso tales ciencias que de alguna manera con algunas energías por ejemplo imaginaros como hoy podemos ver las cosas estas de la nanotecnología el grafeno las fibras ópticas o sea materiales y elementos que crean un mundo de realidades nuevo en cuanto a las energías y a la percepción de lo que podemos ver que eso que ya vemos que con cualquier juego de estas de cuatro dimensiones y cuatro tres dimensiones y cuatro dimensiones y historias de esas o sea prácticamente es que si no vas y eso y lo tocas parece que es real pues imaginaros que de alguna forma pues dijeran pues bueno si está cambiando esto porque nos está viniendo eso en vez de luz oscuridad pues simplemente se trata de quizá crear algún tipo de cúpula ya os digo como esa que hacían en Mazinger Z o como esta cúpula que sale de la serie esta que hay por ahí últimamente rulando las televisiones una cúpula energética que bueno paliara digamos en parte los efectos de esa oscuridad de ese extractor de energía quizá eso que aunque te arrastrara en ese camino por esa oscuridad en ese tiempo en el que X tiempo pueden ser esos 26.000 años que dicen por ahí en las profecías o otras miles de cosas pero imaginaros que eso que ese camino lo se hiciera dentro digamos de esa cúpula de esa burbuja que envolviera la tierra y que hiciera que bueno la energía que en realidad desprende toda la vida de la tierra no fuera absorbida por esa oscuridad porque nos dejaría o sea a todos nos absorbería a todos todo tipo de energía o sea se crearía quizá algún tipo de vida algún tipo incluso me atrevería a decir de planeta de algo parecido a lo que nosotros entendemos como planeta en el que vivieran eso seres que vivieran de la oscuridad seres que incluso absorbieran esa energía conforme la iba absorbiendo ese gran agujero ya digo una forma de crear un universo salvando que otra vida que venía a invadirnos pero no desde el exterior sino desde aquí mismo no extraterrestres venidos desde otro sitio sino eso vida que simplemente invade a otra vida porque de que tiene sus condiciones eso lucha por sobrevivir como cualquier sistema de vida como las personas y como las plantas y como cualquier sistema de vida pues un poco muchachos viendo todas estas cosas te vienen preguntas a la cabeza y dices bueno sí y si eso alguna vez se hizo y si esa cúpula lleva ya por ejemplo X de miles de años por decirlo de alguna manera o X de siglos o X de décadas ya sabéis las guerras las grandes guerras y los grandes cataclismos mundiales borran todo lo de atrás y bueno luego supongo que siempre hay interesado en contar una u otra parte de la historia una u otra parte de la verdad por distintos motivos ya sabemos que los intereses hoy en día no nos tenemos que ir a los intereses de grandes eso organizaciones ni nada simplemente mirando los intereses aunque sea a nivel de eso de que cada uno entiende eso la mili como quiere o como le va y cada uno mira su gusto y su color pues eso mirando simplemente el egoísmo de las personas y que cada uno cuenta las cosas como quiere pues eso para proteger ciertas cosas para proteger cierta información o para mantenerte en cierto sitio es mejor que muchas cosas no se sepan y ya digo que las guerras las grandes guerras y las grandes historias siembran eso ignorancia y miedo y bueno supongo que también ganas de nuevas creencias que y nuevas vidas nuevas sociedades que te vuelvan a meter un poco en eso en la en centrarte en lo que podemos llegar a ser de verdad sin estar pendientes de eso de que nadie te pede un tiro nadie de es por decirlo de alguna manera ya digo que viendo todas estas historias te surgen preguntas como y si eso pasó en alguna parte de eso de la historia se hace mucho o hace mucho más duraría siempre esa cúpula esa cúpula energética resistiría tanto de que se hizo como al entrar en ese bueno como de que eso de que vas a entrar de que estás anocheciendo aguantaría la oscuridad más intensa de que llegaras al cúspide como los glaciales ya sabéis que os he hablado por ahí en los primeros vídeos aunque luego intentaré retocar bien los temas los glaciales todas las épocas glaciales tenían eso una subida un inicio una subida a un máximo de frío digamos y luego eso empezar a deshelarse y a ganar temperatura hasta llegar a bueno un deshielo que quizás por decirlo de alguna manera podía provocar una subida a las aguas un diluvio son apuntillos o sea son sistemas de vida que cambian son incluso imaginaros si hubiera un gran diluvio que cubriera la mayoría de las tierras de la de eso del planeta tierra imaginaros que aparecerían innumerables esos sistemas de vida acuática muchos esos animales acuáticos mucha vida acuática que bueno no crece por innumerables factores muchos de ellos las contaminaciones pues eso al quizás inundar y destruir mucho tipo de de historias que tenemos hoy en día pues muchos animales incluso pues eso se reproducirían más rápidamente comerían de otra forma animales que o sea cambiaría todo todo el sistema de vida cada vez que hay un gran cambio de eso de temperatura de de clima de luz surge un nuevo mundo como pasa en la primavera como dice el refrán o lo que sea eso la primavera la sangre altera y la luz crea la vida y la oscuridad crea también la vida pero otro tipo de vida ya digo quizás todas las historias estas se tratan de que la evolución de un universo cualquiera un agujero negro cualquiera después de haber un sistema de vida ese sistema de vida tiene que acabar y empezar otro sistema de vida el problema viene cuando quizás uno de esos sistemas de vida eso llega al conocimiento y quiere mantener su sistema de vida a costa de que el otro sistema de vida no exista evidentemente la lucha por la supervivencia pero hasta que punto eso interferir en la evolución del universo puede ser bueno eso a un largo plazo hasta que punto eso el tener un nivel de conciencia quizás materialista el que te hace ver solo bueno si vamos a morir que vamos a morir todos vamos a desaparecer todos la extinción bueno quizás si eso es así es porque como las mariposas como esos gusanos que bueno tras su entierro en su capullo renacen como mariposas igual que todas las historias que también aparecen en los mismos sitios en las mismas culturas que todo esto que os estoy contando ese renacer del ave fénix tras sus cenizas y bueno muchachos pues pues como os iba diciendo he echado aquí un ratillo ya me he deshago un poco por eso porque me tras el rato que he estado meditando y el rato que bueno me he tirado aquí hablando con vosotros porque para mí de que hablo en realidad lo hago como si yo estuviera ahí enfrente quizás sois ese amigo que busco para cruzar este guate al infierno venga muchachos somos uno soy otro tú